A la gente que le gusta ese corrido, se les peló Baltasar su licenar A la gente que le gustan los corridos Nada más, hacia esta calle delante Estando moliendo caña, en su ranchito querido Buscaban a Baltasar, para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores, con experiencia al codillo Un venado lampareado, es difícil de cazar Aunque le pongan las trampas, tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas, se les peló Baltasar Solo el que carga el morral, le sabe su contenido Por eso la federal, quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada, se les bajó en el camino Se fue como rumbo a la sierra, montado en su bailador Su caballo preferido, que lo quiere con amor Lo mismo baila guapango, un corrido, una canción Ay Culiacán tan hermoso, desde el filo de la sierra Tus luces yo las diviso, como mirar las estrellas Como extraño a mis amigos, también a mi linda güera Afinen los instrumentos, que va a empezar a tomar Con su conjunto norteño, va a empezar a parrandear El mérito 6 de enero, se festejaba Baltasar Muchísimas gracias, nos vemos el próximo viernes, no en la noche Hoy Culiacán sin ala, los intocables del norte Gracias